¿Y quién es el Dios de nuestro Señor Jesucristo? Fijémonos bien, lo primero que dice Jesús al hablar del Abba, del Padre, es que Dios es Padre, y que por tanto hemos de hacer un esfuerzo por liquidar las atribuciones o conceptos de Dios que tenemos anteriores. Eso es fundamental. Digamos que hay que hacer un acto de humildad, y el hombre debe decir, sí, a cada Dios, sí, 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 y cuando los tiene todos, pero no. Eso es vital, ese péndulo le conocemos ya, ¿verdad? Dios es, sí, 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 pero no. O como se dice hoy en teología, que ustedes saben, ya, pero todavía no. Ya, esos dioses ya son el camino hacia Dios, sí, ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Y Cristo viene y con estos ya, más bien dice, sí, es más todavía no que ya. Los dioses que tenéis son más todavía no, esperanza, que ya. Sí que está el afán de buscar a Dios ahí, y esto es laudable, y por esto lo aprovecharemos, pero el resultado final no es objetivo. Ese Dios, estos dioses, son ídolos. Estáis adorando dioses falsos. En la mejor de las intenciones, sois idólatras. Y como este es el principio de la conversión, tengamos cuidado. Abba significa, lo primero, que Dios es nuestro Padre. Es decir, como dirá Pedro, que somos carne, sangre y herencia de Dios. Fíjense a dónde llega el materialismo, pero bien dicho esta vez, israelita. Hoy nadie se atrevería a decirlo, que yo soy sangre de Dios. Si Dios no tiene sangre, como somos listos siempre, Dios no tiene sangre. Mira, la incapacidad por hacer homólogos, o por la, como diría yo, por el simbolismo, o por la metáfora, es brevedad de mente. Brevedad de mente significa cortedad o tontería, es igual. Eso. La incapacidad de entender una metáfora, es tontería, es cortedad. La metáfora es vital para el hombre. La capacidad de aplicar a un concepto, cualidades de otro concepto diferente, entendiendo que en el fondo la raíz es una, eso es fundamental. Pues bien, San Pedro, que sabe de la metáfora porque estuvo junto a Cristo, dice, somos sangre de Dios. Es una forma de decir que somos de la familia de Dios. Cuando yo digo soy sangre de, soy consanguíneo de, todo el mundo no me entiende. Yo con mi hermano y con mi padre soy consanguíneo. Bueno, pues eso. Pedro traduce a Cristo y dice, el Dios de Cristo es consanguíneo nuestro. Y carne además, lo cual es importante, lo cual es importante sobre todo contra el maniqueísmo. ¿Cómo que carne de Dios? Si Dios no tiene carne, y además la carne es una cosa que pesa mucho y que es muy mala, decía Platón. Y que lo mejor que hay que hacer es desprenderse de la carne, para que el alma, la exige, vuele libre. Y Pedro dice, somos carne de Dios. Dios tiene carne, la nuestra. Ahora, aplíquenlo a Cristo, verán, Calcedonia 451. Dios tiene carne, la carne del hombre Jesús, porque ese hombre Jesús es Dios a la vez, ¿o no? Y lo que se aplica al hombre se puede aplicar de Dios, o predicar de Dios, con unas limitaciones, ya se sabe. Pero sí, sí se puede decir. Dios sufrió por nosotros, Dios murió por nosotros. Hay que entenderlo bien, pero sí es verdad. Esta es la revelación de Jesús. Por tanto, Dios, que, fíjense, las otras religiones ponían fuera del hombre, para Cristo es idolatría. Dios es consanguíneo del hombre. Y concarnal con el hombre. Y lo que Dios tiene de propiedades, las fincas que tiene Dios, las hereda el hombre. Herencia de Dios, dice San Pedro. Lo de las fincas es muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Lo que pasa es que no hay que declararlas, pero es muy bonito lo de las... Porque uno piensa en sí mismo solo y dices, claro, mi sangre, metafóricamente, pero muy bien dicho, mi sangre es sangre de Dios. Es decir, que por mis venas corre, pues, lo que antes decíamos de Dios, la inmortalidad, la inmensidad, el amor supremo, ya corre por mi sangre, soy sangre de Dios. Y mi carne, pues, mi carne, pues, mi carne, que digo que se desmorona pedazo a pedazo, por dentro, ya le crecen las flores de la carne definitiva. La resurrección de la resurrección de la carne, que es un dogma del credo, además. La carne es tan buena y tan obra de Dios que el hombre no se salva sin su carne. La resurrección de la carne. Y la iglesia muy primitiva, en el siglo III, ya está diciendo esto. Anástasis, sarcos, resurrección de la carne. Y anástasis, cuidado, que es la palabra que se dice para la Pascua del Señor. Anástasis es Jesús resucitado. Anistemia en griego significa levantarse. Bueno, pues, anástasis es el levantamiento. Estaba caído, había muerto, y se levanta. Anástasis, cristú, es la resurrección, el levantamiento de Cristo. Bueno, pues, esta palabra que aplicamos a Cristo para la resurrección, anástasis, cristú, se aplica a nosotros. Anástasis, sarcos. La resurrección o levantamiento de la carne. Es bueno recordar, porque esta palabra anástasis, si ustedes la van viendo algún día, verán que está llena resonancias. Todavía hoy, los griegos, el día de Pascua, se lo felicitan con esta palabra. En vez de decir, felices Pascuas, los griegos dicen, Christos anesti. Se encuentran por la calle y dicen, Cristo resucitó. Está mejor, ¿eh? Es decir, felices Pascuas, como un deseo. No, no, ¿qué deseos? Hechos, Cristo resucitó. Por tanto, todas las alegrías están permitidas, o son obligatorias, lo cual estaría muy bien decirlo, ¿eh? Si Cristo resucitó, dice San Pablo, todo, todo es alegría. Y ya estamos en las cosas de arriba. Por tanto, en vez de decir, felices Pascuas, Cristo resucitó. La alegría es obligada. Pero nota la palabra, Christos anesti. Bueno, anesti, esta ahí final es una eta, ¿eh? Los griegos, el litacismo griego. Christos aneste, diría un griego clásico. Cristo resucitó. Pues este aneste, resucitó. Es el nuestro. Anastasis. La misma rey, el de Anistemi, Sarcos. Lo que le pasó a Jesús el día de la resurrección, ya me está pasando a mí, ya, y pasará al final, en la resurrección mía, con la misma palabra original griega de Cristo. Anastasis. El Padre, por tanto, así como los dioses de antes eran exteriores, Cristo viene y dice, lo primero, el Padre es tu sangre, tu carne y tu heredad. Decía que es fácil entender ahora ya, metafóricamente, la carne y la sangre. Somos de la familia de Dios, consanguíneos de Dios. Pero es que Dios además tiene fincas. Y ustedes saben dónde, ¿no? Y grandes. Y grandes. Muy grandes. Todas ellas, estas fincas de Dios, son, bueno, lo que antes llamábamos el cielo, pónganle ustedes fincas al cielo, fincas. La alegría infinita, la compraternidad universal, el gozo de encontrarnos todos juntos, la alegría de convivir en una amistad total y eterna. Todo aquello que esperamos tanto, las fincas de Dios, somos herederos de ellas, dice Pedro. Herederos de Dios. Esto dice Cristo en cuanto al Padre. Por tanto, no está afuera, sino ahí dentro, de forma que somos su familia, que somos su carne y su sangre y sus herederos. Esto por un lado. Pero segundo, dice Jesucristo, que lo que ahora va a decir, concretamente, ¿qué significa este Abba? Y cuidado que dije el otro día, ahora es el esfuerzo que hay que hacer, que si ponemos el Abba de Dios, de Jesucristo, y aquí ponemos los dioses que teníamos pintados arriba, otra vez el peligro, si no estamos bien convertidos, es entender que este, este Dios de Jesucristo es un Abba con todos los atributos de los dioses de antes que no permitimos si nos los tienen demasiado abajo. Eso es peligroso. Suponiendo que es serio, porque te estás jugando el examen. ¿Qué sabes tú de Dios? Porque ya lo has escrito. Ahora es fácil hacer una afirmación que es bueno hacer de entrada, es decir, pues, todo lo que has escrito es falso. ¿Quién aprueba entonces en junio? Aquel que entrega la cuartilla en blanco. Este está aprobado. O sea, que no sabemos nada de Dios. No. Antes de lo que nos diga Jesucristo, he dicho que Cristo barre los dioses. Por tanto, nos quedamos en blanco. Es mejor partir de esa base. He insistido antes ya, y quisiera que quedara claro porque a veces no queda claro. He insistido ya que todo el esfuerzo humano de dos millones de años de vida por inventar dioses y colocarlos aquí y quemarles inciensos, o vidas humanas, o tiempos de oración, es muy bueno, esto es positivo, porque descubre un interés humano insoslayable por llegar a algo de lo cual puedes agarrarte por encima y más allá de los avatares de la Tierra y de la historia. Evidentemente, esto está bien. Pero la vez que lo has logrado, dices, todavía no. Eso es fundamental. No es esto. No es esto. Eso es muy bueno. Y por tanto, es bueno ahora hacer piazza pulita, limpiar esto y decir, bueno, ahora viene Jesucristo y lo primero que pide es que te conviertas de todos los dioses de la antigüedad. Esto es una expresión muy hebrea. Convertirte de todos, no hay de, convertirte de todos los dioses. Estabas apuntado a cuatro dioses, despúntate de todos. Convertirte de todos los dioses. Estar de vuelta de todos los dioses. Es vital. Así que Jesucristo ahora va a sentar su revelación sobre la ausencia de dioses. Hemos hecho un gran esfuerzo, en buena hora. Pero, al final decimos, no era esto. No es esto, el Dios que yo quiero o el Dios que siento que crece dentro de mí. Viene Jesucristo y nos revela el Abba. Pero, insisto, entonces este Abba es un papá todopoderoso. Lo de todopoderoso es anterior a Cristo. Se puede decir, pero no es completo. Un papá juzgador de vivos y muertos es anterior a Cristo. Habrá que explicarlo. Un papá inmensamente grande, inmortal, sí, esto va muy bien, pero en Cristo no aparece. Es decir, que no caigamos ahora en el error de colocarnos aquí. Es decir, bueno, Cristo dice que Dios es Abba. Bueno, entonces resulta que el sujeto, yo decía, Dios, 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 el de la antigüedad, el Moloque, el que quiera, el Yahvé, Dios es todopoderoso, eterno, inmortal, juez de vivos y muertos, pagador de buenos y castigador de malos, etc. Dios. Y ahora viene Cristo y dice, en lugar de Dios has de poner Abba. Y yo pongo Abba, en lugar de Dios, yo digo, y es inmortal, y es eterno, y es todopoderoso. Es decir, que Dios me ha cambiado el sujeto, pero no el predicador. Y me temo que muchos cristianos estamos aquí. ¿Lo ven? Tan fácil. Yo le llamaba Alá. Bueno, esto fue posterior, pero en fin, yo le llamaba Él a Dios. Y ahora Cristo dice, no, no se llama Él, se llama Abba. Ah, pues ponemos Abba. Pero los atributos son los mismos, ¿eh? Que te espera el día del juicio final y apenas asoma en la cabeza por la cabeza, ¡ah, trancazo! Hombre, si has venido haciendo gamberradas toda la vida y Dios te espera, y se goza en el castigo de los malos, y se regodea en ellos. Sí, sí. Se ensaña en los malos. Y al revés, si te portas bien, ¿sabe lo que te pasará? Que apenas en el cielo huelen tu venida ya a diez kilómetros de distancia, como el caso del hijo pródigo, pues Dios ya te espera con el caramelo. Y aún pasando por encima y cerrando un ojo sobre tus travesuras, ya te da el caramelo antes de entrar en la eternidad. Cristo no habla así. Ahora verán por dónde va Jesucristo. Y pienso que digo, y digo una vez más, que es urgente que cambiemos, porque, ¿saben lo que sucede? Cuando la gente te dice, yo soy ateo, son ateos de este Dios. Es decir, que del ateísmo actual, como dijo el Vaticano II, y como dice el catecismo de los obispos alemanes, del ateísmo actual, los responsables son los cristianos. ¿Han oído? Uno diría que, ¿de dónde nacen los ateos? Hombre, pues de los ateos. A ver, un padre ateo y una madre atea hacen un ateíto. Hombre, ¿de dónde sale el ateísmo? Y no nos damos cuenta de que el ateísmo no sale, también puede salir de ateos, evidentemente, sale de conceptos religiosos, por reacción, y por esto mucha gente que ha sido muy creyente, o que ha sido cura, cuántas veces, sobre todo por el país, están de moda, son los mejores ateos, los mejores, los que pegan bien, éstos saben, claro, saben el punto flaco, han estado en el partido, fíjate cuando salen el mal que pueden hacer. Hombre, justamente el ateísmo nace de ahí. Por eso creo que era el buen jefe el que cuando le decía a algún ateo, yo no creo en Dios. Él le preguntaba, ¿y por qué no crees? Y el ateo iba diciendo por qué no creía en Dios. Y cuando había terminado el ateo, Bonheffer decía, no, en ese Dios yo tampoco creo. Pónganlo ustedes ahí en plan cristiano, verán. Va una persona y te está contando, a lo mejor con dolor del corazón, yo no creo en Dios. Pregúntale que te diga por qué, y te dirá lo que sale en la televisión cada día. Te hace una exposición de Dios, y tú dices, oye, que quede claro que en ese Dios yo tampoco creo. Ahí está este tema. La revelación de Jesús se refiere a Dios, al ser de Dios. Por tanto, un sujeto del cual las predicaciones se pueden extraer del sujeto, pero no imponer desde fuera. No se puede decir, el Dios de Jesucristo se llama Abba, pero sigue teniendo los atributos de los dioses de la humanidad que han dominado la humanidad durante dos millones de años. Eso es lo que no se puede hacer. Así que, cuando Cristo nos revela que Dios es Padre, al mismo tiempo nos revela que lo que sepamos de Él sale de este sujeto, no de otra parte. Por tanto, no podemos poner Abba los predicados que antes existían. Déjenlos en paz.